Hola y saludos a los visitantes y la familia del canal. Filiberto Castiñeiras era coronel del Ministerio del Interior y ayudante de Pascual Martínez, general de división y viceministro primero de esa institución. Desde esa posición, Filiberto tuvo un acceso privilegiado a los días iniciales de lo que hoy se conoce como los procesos de 1989. Una carta recibida desde el gobierno de Panamá y dirigida a Fidel Castro es considerada por Filiberto como el punto de partida para que Castro se decidiera cuanto antes a empezar el proceso de la causa número uno. Hoy analizamos en detalle la llegada de esa carta y la reacción de Castro al leerla de la mano de Filiberto. ¡Comencemos! En el estado mayor de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, MINFAR, se venían desarrollando diariamente a las 3 de la tarde reuniones de análisis con motivo de lo que repentinamente se denominó movimientos sospechosos de embarcaciones en la zona de Varadero que se suponía habían sido detectados por la propia contrainteligencia del Ministerio del Interior y lo más alarmante, según las informaciones que estábamos recibiendo por el servicio de Guatacostas Americanos a través de los canales abiertos entre ellos y nuestras tropas de Guatafronteras. En las reuniones participaban algunos de sus más encumbrados oficiales y por el MININ el propio ministro general de división José Abrantes, mi jefe inmediato Pascual Martínez, en el cargo que se denominaba primer sustituto, el jefe de la Dirección General de Contrainteligencia, el también general de división Manuel Fernández Crespo. Pero pronto comenzaron unas maniobras inexplicables. En los momentos de las más difíciles decisiones, Abrantes fue enviado por Fidel a México para llevar algún mensaje al presidente Salinas de Gortari. Ahora era Pascual el que llegaba a mi oficina. Había entrado por la puerta trasera después de dejar el ascensor que utilizaba el alto mando. Venía con varios files bajo el brazo y cara de inusitada impotencia y desesperanza. Serían las 4 de la tarde aproximadamente. Al entrar se recostó a una larga credencia que se ubicaba frente al buró donde yo trabajaba y sin mirarme, con la vista perdida a través de los ventanales que tenía al frente, dijo Ahí acabo de dejar la cola. El término cola se refiere al chequeo personal que la Contrainteligencia del MINFAR venía realizando a varios de los cargos más importantes del MININ, el supuesto sacrosanto alto mando. Seguía sin mirarme, perdido en su pensamiento. Estamos metidos en esto hasta aquí, dijo por fin, con su mano derecha puesta horizontalmente a la altura de la nariz. Hay una propuesta de fusilar a 10 por lo menos. Hay quienes están pidiendo 12. Fui yo el que me quedé en una pieza esta vez. Me había mantenido de pie todo el tiempo y ahora me recostaba lentamente en mi buró. Todos los movimientos de embarcaciones en esa zona del litoral habían sido autorizados. Los vuelos de pequeños aviones también estaban autorizados a entrar al espacio aéreo cubano por el MINFAR a petición de la oficina del ministro Abrantes. Surgieron entonces los famosos lancheros. Estos personajes llevaban a Cuba tecnología y equipos de computación que en aquellos momentos no se podían conseguir de otra manera. Entonces Pascual me dijo, dile a Nilda que traiga un cafecito y ven a mi oficina. Nilda era una excelente y servicial mujer de tez oriental, pelo negro a la altura de las caderas, que atendía las labores de limpieza de todo el piso en que nos encontrábamos. La reunión vuelve a empezar a las 5, me digo, a la espera del café. En el vuelo que llega hoy de Panamá viene Márquez con una carta de Noriega. Ponte de acuerdo con Yoyi para recogerlo en el aeropuerto y para que lo traigas al MINFAR. Roberto Márquez era en ese momento el jefe del Departamento Operativo de Tropas Especiales y Yoyi, Jorgelino Cancio Bello, el oficial que se encargaba de gestionar las entradas y salidas de los casos operativos que a su vez entraran o salieran del país. Tal cual, coordiné con Yoyi, recogí a Márquez en el aeropuerto, le expliqué las instrucciones, recogimos el sobre al pie del avión y nos dirigimos al MINFAR. Llegamos al sódano del MINFAR y ya nos estaban esperando. Después de saludar a los escoltas de Fidel, nos recibió Lorenzo, un joven oficial que era uno de los jefes de la escorta de Raúl, que nos acompañó hasta el cuarto piso. Llegamos a una pequeña sala donde estaba Fidel. Raúl, Abrantes, Pascual y quizás alguien más que ahora no recuerdo. Le entregué la carta a Pascual. Fidel vino hacia nosotros. La carta de Noriega a comandante, dijo Pascual, extendiéndole la carta. Fidel dio media vuelta, abrió el sobre y extrajo la carta. Una hoja con el sello de la República de Panamá y con no más de dos párrafos como todo contenido, según alcancé a ver a mi prudente distancia. Fidel, sin levantar sus ojos de la carta, frunció el seño, los labios apretados, y dio unos pasos hacia adelante, como si leyera nuevamente. Regresó y le dio la carta a Raúl, quien la leyó y a su vez se la pasó a Abrantes. De este a Pascual y regresó a mí con la instrucción de llévatela y guárdala. Fue entonces en el camino a nuestra oficina que tuve oportunidad de leer el contenido de los dos párrafos. Fidel, el objetivo eres tú. Los gringos están detrás de ti. El caso es que a través de sus fuentes y de vínculos americanos con el GEDO panameño, Noriega había obtenido la información pertinente. Tu nombre, Fidel, es el objetivo de la operación. Comentábamos después en prisión que esta alerta de Noriega fue el punto de no retorno en la decisión de fusilar a cuatro hombres. Ahora, había algo más que el argumento de algunas hipotéticas fallas de disciplina. Noriega le había sacudido el piso a Fidel y le hizo darse cuenta de que esta era una oportunidad que los norteamericanos no iban a desaprovechar. Atraparlo con las manos en la masa. Desde luego, en posición de esa alerta, él no iba a dejarse arrebatar el escándalo internacional. Esa sería su potestad. Y a continuación, muy provechoso para el momento de crisis en el campo socialista, no perdería oportunidad para limpiar un ministerio del interior cada vez más proclive a los aires de la perestroika. Para empezar, había que lucir inocente a todas luces, traicionado, engañado. Había que hacer sentir su poder, su cólera ante el engaño. Y la única forma era tomar medidas drásticas con alguien incuestionable. Su mejor general, su mejor estratega, uno de sus mejores y fieles compañeros. Y hacerlo acompañar por el condotiero emblemático de las tropas especiales del Minin. Y de paso, los ayudantes de cada uno de estos dos. Y de paso, los ayudantes de cada uno de estos dos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!